Todo fue bien hasta ese instante Algo fabio quizás pechaste Quizás ya es tarde para pararles Y ahora ya están en favor cuartes Toda tu ciudad ha cambiado El poder está de su lado Hay un imperio que han creado Quieren tenerlos como esclavos Han hecho cambiar su forma de pensar Están vivos y van a ir a por ti Lucharás porque todo siga igual Porque nada me cambia Nada me cambia Nada falta más Has decidido revelarte La resistencia forma fuerte Hay mucho más gente a tu lado Gameplay para vernos salvados Hijo para cambiar Todo un mundo ideal Van vivos y llegarán a ti Lucharás porque todo siga igual Porque nada me cambia Nada me cambia Nada falta más Nada falta más Nada falta más Nada falta más El poder está de su lado 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 Can't run on a ball of ball, I'm tired of what makes it so Can't cast, gotta drive home, when the kids say home, let's go I'm really high, having a high time Can you tell it, take a look at my eyes I'm really high, having a high time Really high, I'm really high Really high, really high, really high I'm really high, really high, really high I'm really high, really high, really high Having a high time